bienvenidos soy tony un y volvemos a moria vamos a continuar explorando el abismo del peregrino en el tercer abismo a continuación de la fragua de peligros sorpresa no recuerdo bien el orden de encontrar estas cosas pero juraría que nos hemos saltado alguna cosa no importa vamos por ahí a buscar horquitos con mi súper casco vela a ver si con esto vemos algo aunque me tiene distraído tener una mira ves ahora me encendió la cara tiene un poco distraído tener una vela y encendida de entre mis ojos pero bueno probaremos a ver horquitos que os he visto exacto eres muy observador hola y no sé saber qué son las dos estrellas esas aguantan que salen de no sé dónde tu padre montado a caballo oa lobo que no me toquéis que me envenenáis que me llenáis de la baba verde esta asquerosa que lleváis me tenéis harto me tenéis harto vale todos listos ah no aún queda uno ahí tú cobarde ha dejado tus amigos morir ahí en sin ayudarle pero que 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 cobarde que eres vale por cobarde vamos a romper el spawner cogemos la llave orca abrimos el cofre orto ah hijo de tu madre pero y encima me da sí pero han tratado granates bueno no los cofres parece no cambiar mucho de uno a otro a ver ahí tenemos sal ahí tenemos camino ahí tenemos oscuridad setas venenosas otro camino y estoy buscando tatuas setas venenosas por todos lados pues sigamos por aquí no cojo las setas íneas esas porque esto debería ser plata supongo plata por cierto esto es granito cuando encontremos adamanto podemos mirarlo ya creo con este pico dale caña pues eso que tengo un montón de setas tanto venenosas como de las normales a ver qué hay por aquí oscuridad qué es eso porque hay dos grandes estatuas ahí abismos del peregrino parece que hemos encontrado algo la habitación parece grande al menos a ver por las barbas de Durin no sabía que este lugar sagrado estuviese aquí no sé yo sólo veo dos luces son sagradas a ver veo esta habitación es larga y tiene diferentes salidas vale una está aquí y por aquí abajo aparte de escuchar al crack la biblioteca de los peregrinos mira vamos a encontrar la biblioteca antes que la fragua ahí después que la fragua mejor dicho vale aquí está la biblioteca ahí toda taponadita con tierra y esto parecía un bicho raro es una seta que se ha caído por aquí mucho cristal azul vale no hay más salidas hay que subir no sé por dónde va a ir para encontrar la salida ese viene el mapa biblioteca de los peregrinos a ver sale por aquí sigue haciendo 20 de daño el el pico este es curioso porque se supone que este es mucho más nivel lo único que permite es minar otros minerales pero sigue haciendo el mismo daño pues daño a las piedras quiero decir a la biblioteca que tengo ganas de estudiar pero no sabíais pues yo soy un enano que lee mucho hola el origen de Kibilnala uno de los motivos por el que Durin eligió Kazatum sí que merece la pena venir hasta aquí he hecho mi peregrinaje siguiendo la tradición los enanos debemos beber del conocimiento de este lugar alberga vamos a por ello beber como siempre no estudiar hasta estudiar lo llaman beber beber conocimiento vale vale a ver qué hay por aquí Pedro lo recuerdo porque ya lo descubrí antes la pesadilla me lo está haciendo repetir pero bueno esto es agradable biblioteca de Kibilnala no hay nada alrededor de la biblioteca de Kibilnala ahí hay un portal otro mundo no sé yo qué es aquello empezar a cantar como no ya sabéis que los enanos esto de cantar les mola a ver quítate todo y vas a cantar pero mira hacia mí Kibilnala Kibilnala como no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta puedo hacer ocho voces. ¿Lo habéis visto? Es un portento de garganta enana. Ocho voces a la vez cantando. Espero que os haya gustado, porque no se va a repetir. La biblioteca de Alan During. Aquí tenemos las famosas 99 líneas de texto. Esto, para un enano, es una biblioteca entera. Voy a mirar cuánto texto. Voy a cansar de leer todo esto. Mirar. A ver, a ver qué pone aquí. La lista de la compra. No es muy interesante, ¿no? Por aquí. Lo mismo. Aseguro que lo interesante está aquí. No puedo verlo. Esa es la lista de la compra de During, de la mujer de During. Y yo no quiero esto para nada. Bueno, vamos a decir que hemos encontrado un gran tesoro. No, 29 líneas perdidas sagradas de Naral-Najíes, como se llame. Bueno, no 29, ¿no? Porque aquí se han perdido unas cuantas más de las pérdidas que ya estaban perdidas. Da igual. Es nuestro secreto. La biblioteca entera. ¿Qué la he descuerto yo? Vámonos. A ver. Kraken. ¿Estás por ahí? No. No es nada. ¿Y ahora qué? ¿Para qué quería yo descubrir la biblioteca? Pues no lo sé. Porque la pesadilla esta no te explica nada. Mira qué bonita. Las... Las 78 líneas de Naran Dury. Muy bonito. Muy bonito. A ver, rata. ¿Cuántas ratas han salido de repente? ¿Que estabais ahí dentro y os habéis espantado o qué? Desde luego. Vamos a mirar por aquí porque según el minimapa tenemos la estatua de Durin ahí. Otra de las que hay que reparar, de las 6 que hay que reparar. Creo que en el modo historia... No sé si las reparé todas. Me parece que me faltó una que no encontré nunca. No estoy seguro ahora. A ver, eso es resina. Desde luego por minerales no va a ser. O sea, no va a ser que los vaya a tener que... Y coger corriendo. Son los mismos. A ver. A ver, es un rodillito. Voy, voy, orco. Segundo. Sí, sí, hay algo aquí. Soy... ¿Quiere comprar usted unas cebollitas? ¿No? Mejor porque no tengo. Pero tengo unas hostias así, como estas. Pero han venido sus colegas que le he dicho que no tengo cebollas. Vaya mal suelo a cogerlas. ¿Dónde vas tú? Eso es todo lo que tienes. Yo, si quieren, les puedo vender unas cuantas armas viejas. Que veo que las suyas las usaron para picar a caca de tron. Se les ha quedado ahí el color y el olor de la caca de tron. Y eso no puede ser. ¿Dónde vas? Ahí, al suelo. Al suelo, te he dicho. Me ha quedado sin energía ya. Ah, qué pesadilla de troasgos y trolls y cosas de estas y horquitos. Pero bueno, mejores estos que no los señores pataditas Uruk. Uruk Sky, el patada, se llama. Si no los recordáis de la mansión que nos encontramos alguno. Mira, aquel pobre se ha quedado ahí atrapado. ¿Qué te han hecho tus amigos? Te han hecho la broma de... Cuando despiertas están en un sitio que no conoces. A ver si puedo librarte de la broma. Espera. Pues no, parece ser que no. Eres tú el que estás escondiéndote, no soy yo. Míralo. Me alejo y vienes. Ahí te quedas. A ver, tú. ¿Qué tal? Pero si hay un montón. ¿Qué es esto? ¿Festival? Mira, siguen saliendo colegas. Por la espalda. Pero qué traicioneros. Oye, oye, oye. Eh, se acabó, eh. Es que yo, una broma, sí. Pero más no, eh. Y además, venís embadurados en caca de troll. Qué asco. Ayuda, vienes a hacer esos ruidos. A ver, que no salgan más. Vamos a quitar aquí el pin este telefónico. Anda, si hay más allí. Corre, corre, rata. Y gigante. Ven, ven. Ahí estás. No se rompe. Resistente. Ahora. Bueno, pues dos cofres así seguiditos. Vamos a ver qué hay. Y la llave. Ahora. Sorpresa. Lo mismo de siempre. No sé qué es. Ah, resina. Resinita. A picar. Las piedras que brillan. El brilli, brilli. No puedo dejarlo atrás. Sigue, sigue. Segundo, estatua. Ahora vengo. Sorpresa. Ofre, orco, sorpresa. La sorpresa sería que saliese algo diferente, la verdad. A ver, tenemos una cosa para picar por aquí. Una cosa para picar por allá. Tal. Tetas venenosas justo delante de donde tengo que ponerme a canturrear. A ver, voy a hacerlo por la espalda. Durín. No es que te quiera ver el culo, pero es que delante no puedo. Pim, pim. Aquí, tiquí. Ahí está. Te quito un poco la roña. Venga. En tu recuerdo. The world was fell, the mountains tall, in heaven, the days before the fall. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuemos. He ido a casa a dormir y dejar un poco todo y reparar. Es conveniente esto de viajar con magia. No tienes que acampar aquí en medio de la nada. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una estatuita. Vamos a ver. Vale, ya la tenía, como los cromos. Tenemos resina, tenemos plata, plata. Ah, no. Pensaba que era una coba de troll. Y un túnel sospechoso. Otra estatua. Ah, pero esta está reparada. Ya que aquí ya me he asomado yo alguna vez, ¿no? Hola. Hola, buenos días. Sí, sí, ¿dónde ibas tú? Con los saltitos. Sí, supongo que hemos estado aquí. Me asomé en algún momento. Exacto. Y esto es una habitación blanca que es... Ah, el bastión aquí. No, el descenso de cristal. No. Claro, es que no hemos llegado al fondo del descenso de cristal aún, ¿eh? ¿Qué me queda por aquí? Me queda esta. Esta es en el propio descenso. Me quedaría esta. Voy a intentar llegar aquí antes de irme. Y así ya dejamos esto ya todo inspeccionado. Tengo aquí... He puesto al final un viaje rápido aquí donde el abismo. Ah, bueno, y tenemos otro aquí. Por si queremos volver a la biblioteca por alguna razón, aunque no. Aquí está la habitación. Me he equipado las nuevas armas porque si no... Me las llevo encima para probarlas y no las estoy probando. El hacha es verde. Yo aquí diciéndole a estos el hacha que llevaba. Llevaba el de animales. Y este debería ser rojo porque es fuego. Vamos a probar el de fuego. Cuando uso las anti-orco, el número de daño sale amarillo. Y en estas ha salido blanco. Así que asumo que animales no son los trazos. Bueno, por si acaso, había que comprobarlo porque lo parece. Uy, el fuego le ha pegado un lagazo. Te está quemando. Oye, pues eso no va mal. Necesito un mejor arma para esto. ¿Better weapon? Por si está a la barda de nivel 3, por lo menos. A ver, ¿qué hacíais aquí? Vale, ya abajo hay lámpara rota. Vamos a coger el atajo, que ya me lo conozco. Vamos, vamos. No sé para qué ha dicho lo del better weapon, porque estamos en un bioma de granito. Se supone que es como, yo no sé, si lo comparo al nivel de las armas. Hemos visto hasta armas de nivel 4, pero ahora llevo nivel 3. Esto es un bioma de nivel 3, por decirlo de alguna forma. ¿Qué largo es el atajo? ¿Era por aquí, no? Sí. A ver, no caigas al río, que te conozco. Vale, llevo un solo trozo de madera. ¡Ja, ja, ja! Perfecto. Así es. Me gusta que salgas preparado de casa. Ay, espera, que eso son venenosas. ¿Y yo para qué estoy viniendo aquí? Para nada. Esto que son patatas. Ya tengo patatas. El brilli, brilli. El brilli, brilli. A ver qué tiene el brilli, brilli. Dale, dale. Una arricirrita de esa que ya tengo dos stacks enteros. Pues no hay nada así. Ah, 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 eso. Tomás ridículo, has pegado. Ah, no, pero te has colgado. Ah, no, ahí está. No. Al final te caíste. Ni con las uñas. Vale la pena ir para allá. No, porque según el mapa vuelvo al mismo sitio incluso. ¡No, veneno, veneno, veneno! A ver, por la puerta aquí ya. No suelo haber nada, pero... ¿Es que no tengo madera para ir? Me voy. No hay nada en esta zona. Así que habrá que volver... Arriba del... ¡Que es agua, idiota! Y va a saltar sin querer. Habrá que volver, estaba pensando. Habrá que... Aquí, eso. Habrá que volver al descenso de cristal y seguir bajando. O intentar encontrar este camino de aquí. Y aquí estamos. A ver, por aquí veo algo. No tengo muy claro dónde hemos estado y dónde no. Aquí, según el mapa, no hay nada, pero eso sigue. Rostos de madera, por favor. Después tengo que hacer cosas y no puedo. Pozo de la mina oscura y el minimapa se ha ido a la porra. No tengo... En la oscuridad. Iba a decir, no tengo ni idea de qué es esto. Y la verdad es que no lo tengo. En la oscuridad. Eso es lo que pasa cuando bajas al abismo ese que... El que he puesto antes es una piedra rápida. Y os he dicho, allá abajo hay gemas y no sé qué, no sé cuánto. No se llama el pozo de la mina oscura. Se llamaba de otra forma. Y además es que en el minimapa no sale. Voy a marcarlo. Pozo de la mina oscura. No sé. Que no sé lo que es. Voy a marcarlo con un... Atención. Mortal. Pozo de la mina oscura. Marcar. No sale del mapa. Supongo que me hará desesperación. Porque por eso, aunque tenga la antorcha y aunque tenga aquí fuego, seguimos en la oscuridad. Arañas. Llevo el matarañas. Pero estas arañas son duritas, ¿eh? O sea, este hacha es especial contra bichos. Me va a dar la desesperación en cualquier momento. Ahí arriba hay gemas que no conozco. Deben ser gemas solares, quizá. A ver. Y adamanto. Y piedra solar. Adamanto. Voy a aprovechar. Aunque no es el mejor sitio. Vale, de adamanto. Y estos son piedras solares. Como os dije, yo tuve que bajar al abismo ese a buscar piedras solares en su momento. No, no hay falta que cantes. Vamos a minar una piedra solar para ver si se desbloquea algo. No, que es lo mismo que cogerla. Me va a dar la desesperación en cualquier momento. Y espero que no haya un sinnombre por aquí. A ver, un momento. Voy a salir para que se me vaya un poco lo de la oscuridad. Ya tendría que haberme dado la desesperación, creo. Todo va a ser duro. Esto sí que es digno de esta pesadilla. A ver. Izquierda. Allí hay más piedra solar. Aquí la piedra solar esta. No hay nada más. Ah, estas setas. Las setas del abismo. Guiso del abismo. Me parece que este es el guiso que te protege de la desesperación. No me acordaba de ellas. Es una de las razones para bajar. Porque corre, sal de aquí. Es una de las razones para bajar al abismo. Y con estas setas me parece que puedes hacer el nuevo guiso este. A ver. Horno. No, horno. Horno de cocina. Bogón de piedra. No puedo hacerlo. Hornillo. Y aún no podemos fabricarlo. Ah, pues no. Asador. Guiso del abismo. Aquí está. Come por la mañana para reducir el coste de energía. Ah, pues no. Come por la mañana para reducir el coste de energía. No, restaurar energía saciante. No, no es este. Pues me sonaba que era este, la verdad. Ahí, sé que hay una comida que te ayuda. Pero no es esta, ¿no? Derecha. Setita. No salga el sin nombre. Vais a ver un enano que corre. Veloz, veloz y muy veloz. El gen más preciosas. ¿De qué tipo? Es como un perro diabólico. Granito y rubí. Encantada. Ya que estás desesperado, no pasa nada. ¿Se rompe o no se rompe esto? Ahora. No te ha acordado la canción. ¿Piedras solas? No, no. Déjala ahí. Me voy a perder esto para hacer un labrito. No me está dando la desesperación tampoco. Y yo juraría que debería estar dando. Aquí más piedras. Qué más preciosas. ¿Pero son rubíes o cambia la cosa? Amatista. De estas tengo bastantes. Tengo un par de stacks. A ver qué hay por aquí. No puede ser. Hay luz ahí arriba. Hay más preciosas. A ver este. A ver si encontramos uno que no tengamos los diamantes. Es topacio. No, topacio. Tengo 10.000 cansancio. Come, come. Esto es un laberinto. Yo ahora mismo no sé salir ya. Granito y gemas preciosas. Dale, dale. Pues salen diamantes normales. Que no tengo. Tengo 4 o 10. Pero me parece que después los usas en un montón de crafteos. Del misil. Que sale o no sale. Que ha salido. Amatistas. Yo voy fijándome donde hay setas no he estado. Tú que eres. Dame gemas preciosas. Esmeraldas. Es maravilloso. Este me parece que sí que es uno de los que es raro. Lo quiero todo. A ver, espera. Sube ahí arriba. Pues sigue sin darme la desesperación esta. No tengo nada que me proteja que yo sepa. Y eso del minimapa que se oscurece así es nuevo. Supongo que esto, aunque tenga el mismo nombre y el mismo efecto de oscuridad que esos pozos de abajo, no hacen el rollo de la desesperación. Parece ser. Y es algo bastante agradable porque no podías estar más de 5 minutos allá abajo. Y esto parece una habitación de dragón. La mina del cuerno rojo. Hemos salido. Hemos salido de la mina oscura. ¿Dónde estamos? En el tercer abismo. Hemos entrado por aquí. Y hemos salido por aquí. Ok. Voy a marcarlo con el mismo icono. Con este de este. O si queremos volver para coger alguna cosa especial. Pero estoy viendo que de momento solo salen a parte de las setas. Solo salen temas. Pero tiene que haber algo más. Ya que el pozo, el pozo de verdad es misterioso. Y esta habitación es la que salían los dragones. Solo tenemos un oso. Y caen piedras. Ah, tenemos dos. Vamos a probar el hacha. Mata osos. ¿Veis que sale el número amarillo? Puedo atacar. Y si le doy, también. Es importante. Ahí estás. No sé si es crítico. ¿O es que el hechizo que tiene el arma va bien contra esto? Si no, saldría blanco. Empiezo a entender que es algo así. Vale, a ver. ¿Qué habéis roto por aquí? Me lo llevo todo. No pasa nada. Aquí hay otro abismo. Estos son los abismos que os digo. Pero ahí abajo te da desesperación. Muy desesperante. Una piedra de oro. Creo. Creo. ¿Lo coges? ¿Y el oro? Me ha engañado. Brilli brilli lila. Antes era azul. ¿Qué da el brilli brilli rosa este lila? ¿La misma risita esa? A la porra. Vale, pues otra ausencia curiosa de este modo es que no están los minidragones. Estas habitaciones, cuando tienen abismo, normalmente tenían un minidragón protegiendo. ¿Y por aquí? Ah, no, es por donde he entrado. Iba a decir, un camino oculto, pero no. ¿Y allá arriba? Otra piedra. Pues no están los minidragones. Yo que quería luchar contra uno. Vale, no hay otra salida que no sea al pozo oscuro. Pues no. Qué chungo volver aquí. Vale, pues al pozo oscuro otra vez. A ver si encuentro algo. Pues creo que lo he recorrido todo. He ido pidiendo antorchas ahí en el suelo para marcar el camino que ya ha estado. Y yo juraría que he visto todas las habitaciones. Ha sido una experiencia curiosa. Es algo nuevo. No sé. Esto es nuevo de la pesadilla. Esto en Moria no existe. Y menos mal, porque es asqueroso. Es oscuro. Húmedo. Y oscuro. No quiero. Seguiremos explorando por ahí abajo. A continuación. Muchas gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado dale al like que es gratis. O suscríbete para ver más vídeos.